Monovolumen. Ya indica su nombre que se trata de un automóvil con un único cuerpo volumen. Pueden tener tres filas de asientos y siete plazas, con lo cual el maletero quedaría pequeño. También encontramos en formato monovolúmenes tamaños diferentes. El compacto, por ejemplo, tendría cinco plazas y un excelente maletero. Con la furgoneta conseguimos un excelente espacio de carga para dos plazas. Y el máximo lujo del automóvil está representado por la limusín, que son vehículos de tres cuerpos muy largos con al menos tres filas de asientos. El maletero no tiene mucha importancia, pero evidentemente es bastante grande. El maletero no tiene mucha importancia.